Este es la gira de las estrellas 2016, uno de los magnos eventos más importantes del año, lo tienes justo frente a ti en Monterrey en punto de las 18 horas, Héroes Inmortales 10. Te traemos de regreso a casa, el patrón Alberto con Psycho Clown, que enfrentan a Dr. Wagner Jr. y al malvado pagano, campeonato latinoamericano, México contra Estados Unidos, Garza Jr. contra Johnny Mundo, 14 de octubre, Clavo en Limpa Nidalgo, Plaza de Toros, 20.45 horas, el 28 de octubre nos vamos a Tlal de Pantla, Estado de México, nos vemos en el lienzo charro de los Reyes Itacala, 20.45 horas, siguen los éxitos de la gira de las estrellas. Hoy, la máxima estrella de lucha independiente, está aquí, el rey de la lucha extrema, la revelación del 2016, con ustedes, el no a no está en... ¡Pol! ¡Ganó! ¡El poder de la lucha extrema! ¡Todos los que están con él, que se oigan un grito! Perdió su máscara en Panamá hace algunos años, pero de ahí, con su maquillaje, su estilo y presencia, se convirtió en la verdadera estrella de la lucha independiente. ¡Sí! ¡Sí, sin payaso, no hay fiesta, papá! ¡Y saben todos ustedes, barre con la que barre! ¡El hombre que hoy va a triunfar o a venir! ¡Triplemanía 24 presenta a... ¡Ganó! ¡Ciudad de México! ¡La vista en la pasarela de los gladiadores! ¡El imperio romano se apodera! ¡De este lugar y de las almas de los 22.300 espectadores presentes esta noche! ¡Esto es mayúsculo! ¡Esto es impresionante! ¡¿Dónde están los que son totalmente payasos? ¡Una vez más fuerte! ¡¿Dónde están los que son totalmente payasos? ¡Él es el nuevo ídolo! ¡El nuevo ídolo de los niños! ¡Cuando aparece como auténtico gladiador en el imperio romano! ¡Él es el gladiador número uno de Ríos! ¡El coliseo de la Ciudad de México! ¡Y todos saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Él es la fiesta! ¡Él es totalmente payaso! ¡Por dos partes! ¡Una de las iniciativas más importantes de la lucha libre mexicana! ¡Hoy, jugándose el todo por el todo, jugándose lo más preciado, jugándose la vida, la masa de este encuentro! ¡Cuando siguió, jugándose el todo por el mundo! ¡Cuando jugándose el todo por el mundo! ¡Cuando jugando, jugándose, jugándose lo menos! Les guste o no les guste, el sensacional ídolo, somos totalmente payasos, claro que toda la ciudad de México es totalmente payaso, porque llega el ídolo de 1.90 de estatura, el ídolo de 93 kilogramos de peso, el único, el irrepetible, que Pijín y Peroso le hacen los mandados, el es Psycho, Psycho Cloud, Psycho Cloud presente, señoras y señores, este es el evento principal de Triple Manía 24, Señoras y señores, lucharon, Máscara contra Cabellera, la superestrella Indy Pagano, contra el consentido de la Triple A, Psycho Cloud, aquí inicia la batalla, sin indulto, sin escape. Vámonos señoras y señores, niños y niñas, a máxima velocidad, abróchense los cinturones de seguridad, porque esto es impresionante, una auténtica lucha callejera, aquí, olvidamos lo olímpico, lo grecorromano, aquí es violencia pura, Zúñiga. Estamos listos para recibir toda la violencia, toda la pelea callejera, y ¿sabes quién? Es el rey de la lucha extrema, esta es la Máscara de Pagano, que perdió hace unos años en Panamá, pero ¿sabes qué? El maquillaje y la personalidad le sobran. Bienvenido Pagano, superestrella de la lucha Indy. Señoras y señores, el ángel que tiene Psycho también marca la diferencia. Señoras y señores, ¡qué agilidad! Es increíble que para su peso y tamaño pueda hacer algo así, Arturo. ¿Cómo lo puede hacer? No lo puedo entender. Está muy bien, pero, perdón, ¿eh? Tanta pasión en triple manía, gastó la garganta, pero aquí estamos, miren, no ha pasado nada, Leo, Jesús. ¿Cómo no va a pasar nada, Rivera? ¿Cómo no va a pasar absolutamente nada? Ahorita dime, ya ves, para rendición a Pagano. Tranquilo, tranquilo. Por mi de Dios, es muy temprano para escribir el tuito, es fe, señoras y señores. Ustedes, usted ubíquese, señor Riaño. Vea, este siendo un chalor. Bueno, sensacional entre segunda y tercera cuerda. Ese que es Psycho, Psycho por el momento. Si esto fuera Pambol, iría perdiendo 1-0, Rivera. Y aquí se acabaría el partido. Espérame tantito, papá. Quedan dos tiempos. Empieza la primera silla de todo lo que vamos a ver. Lo que está... Bueno, pues ellos van al límite y mucho más allá. Todas las almas están conectadas con Pagano. ¿Sabes qué? Siete veces ganador. Invicto en todas las batallas donde se han enfrentado. Y no veo cómo. En las diferentes ciudades le ha ganado Pagano a Psycho. Explíquenme, por favor, explíquenme. ¿Cómo creen que Psycho le puede ganar a Pagano? Los apostadores en Las Vegas han marcado como favoritos, sin duda alguna, como 12-1 a este que es Pagano, al ídolo de Ciudad Juárez. Este hombre del Noa Noa está el que estamos observando ante la cámara de Beto Guerra Guerrita, Miglio y Toño, 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 el ídolo de Mamba, viene a volar desde la tercera impresionante con esta guillotina. A la una, a las dos, aterrizando Pagano, desde la auténtica Torre Mayor localizada en Reforma, en esta bellísima Ciudad de México, centro económico, político y cultural de nuestro bello México. En este local al que le entran 22.300 espectadores, donde han estado grandes, grandes figuras de la industria deportiva y musical, Zúñiga. Bueno, pues aquí está. Le rasga totalmente la máscara de Psycho. Y ¿sabes qué? El tirante se ayuda. Rompale la máscara y rompale la cara a Psycho Clown. Y el alma de una vez. Aquí está Pagano. Van agloriándose. Mientras que el rival está renaviendo sus heridas. Dos veces campeón Psycho Clown. Dos veces campeón de trios. Campeón latinoamericano. El 31 de agosto de 2015 ante Huacán. Duró 307 días. Y lo perdió ante Pentágono hace poquito tiempo. En julio del 2016. Y ahora recibe, por el décima ocasión, un change shot para cortarle la cabeza a Psycho Clown. Y les sigo preguntando a todos ustedes que anduvieron regateándome. ¿Es que va a ganar tal? ¿Es que no sé qué? Nada. Siete victorias sobre Psycho. ¿Cómo le va a ganar Psycho Pagano? Jamás. Ya está sangrando incluso. Más tristes historias. Ya está sangrando. Eh. Vámonos. Eh. Vean. Y le sigue rasgando. A vacillas. Vean. Ya sacó al hambre de púas. Al hambre de púas. Así sabes qué. Ya vimos. Una de estas dos cosas puede pasar. A ver. Ya vimos con el tejano algo, ¿no? Así. Exactamente. Estás en lo justo y en lo correcto. Arturo Rivera, leyenda de la lucha libre. La sangre que está saliendo de la frente de Psycho Clown. Lo va a hacer sacar el demonio que lleva dentro. O llegará llorando a su casa con su familia. ¿Qué puede pasar? No lo sé. No han visto mi máscara. Es que la perdí. Eso es lo que va a pasar. Los niños sufren. Los niños que aman, idolatran a Psycho Clown. Hoy le están quitando la venda de los ojos. Hoy los están enseñando que también es un ser humano. Que sangra, que llora, que sufre. Y estos niños, todos estos niños apoyando a Psycho. Algunos otros preocupados. Señoras y señores, ¿qué puede pasar hoy? Está crevalido a 24. Oh, impresionante. Ahora se va contra la silla de Mechal. Diría la gente de Moderato. Vea nada más. Ahora sí, desde el sótano del campo de batalla. Con el poder. Con el poder de Juárez. Este que es pagano, que trae el chamuco adentro. El auténtico. No, diablo. Ya sabemos cómo terminan. Boxeadores como Mohamed Ali. Tantos golpes en la cabeza. Es nefasto para la salud. Es nefasto para el futuro, Rivera. El que se lleva a la peor parte. El que la acaba rompiendo es Psycho. Estos hombres no son de este planeta, Rivera. No son de este planeta. Vean nada más cómo trae ahí el tamo. Psycho tiene que poner atención. No puede estar en el tú a tú. La dama no lo puede creer. Ahora sí, esta es la reacción de Psycho. Esto es lo que todos queríamos observar. Pagano se nota sumamente mal ante el hijo del tirante. Simplemente está ahí, observando. Está ayudando. Las primeras filas. No lo pueden creer. Si algo ha matado. Primera, por favor, ya. Si algo ha matado a Psycho Clown. En estos enfrentamientos es la soberbia. La soberbia lo puede matar. Pero se empieza a dar vueltas. A pedir el apoyo. A decir, yo valgo mucho la pena. Y deja que su rival te reponga. ¡Wow! ¡Qué jenshot sobre el rostro y cabeza de Pagano! Que ya también está sangrando. ¡Está sangrando Pagano! ¡Atención! Esto puede desatar el apocalipsis. Sin duda alguna, el apocalipsis ya llega con los jinetes. No son los jinetes de Ben Hurd. Son los jinetes del apocalipsis. Vean nada más qué lucha estamos observando. La violencia, todo lo que da solo. La caravana estelar triple A lo puede presentar. ¡Qué mejor triple manía! La número 24. Desde el sótano del campo de batalla. Viene Pagano a la una, a las dos, castigando. ¡Se va en banda! ¡Se va hasta la segunda! ¡Se va hasta la tercera fila, Zúñiga! Y ahí está el príncipe de la lucha indie. Mostrando su superioridad y aguante. Su resistencia. Lleva dos sillazos. Tres empellones, una cortada en la frente. Mucha sangre sobre su rostro. Y ahora recibe el impacto del cuerpo de Psycho Clown. ¡Psycho Clown! Y la gente lo ayuda a levantarse. Como un barril de dinamita que derriba a un edificio de 49 mil pisos. ¡Que vengan los bomberos! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que esto se está quemando! ¡La máxima emoción! ¡La máxima pasión! ¡La energía! ¡Los kiloyoules! ¡Los kilowatts! ¡Están aquí! ¡Sin duda alguna! ¡Reviviendo la gloria! ¡Reviviendo el pasado! ¡Rebotaba desde la silla! ¡Con el mortal hacia el frente! ¡Ya tiene a su oponente en el enlonado! ¡Ya tiene los utensilios para terminar! ¡Un tenedor! ¡Sube con un tenedor! ¡Un tenedor! ¡Cuidado! ¡Lo que vas a hacer, Psycho! ¡Puede ser lo último que hagas con máscara! ¡Señoras y señores! ¡Algo malo está pasando! ¡Algo muy malo! ¡Están cruzando la línea! ¡Sobre todo Psycho Clown! ¡La línea donde no hay retorno! ¡Le clava un tenedor en el rostro a Pagano! ¡Esto va a despertar al mismísimo Diablo! ¡El enorme monstruo que vive! ¡Latente en el alma de Pagano! ¡Ese Diablo que es extremo! ¡Ese ente que posesiona su alma y su espíritu para hacerlo destruir absolutamente todo! Que lo hizo convertirse en el rey de la lucha extrema ¡Se va contra Psycho! ¡Y ahora lo castiga con un tambo de capacidad de 200 litros! ¡Que con todo el poder de Pagano se convierte en una monstruo anómica! ¡Y el que subió el tambo fue Psycho! ¡Esta lucha es que bárbara! ¡De las mejores de cualquier triple manía! ¡De lo mejor que hemos observado hasta el momento! ¡Esto queridísimo Rudo Rivera la primera en el año de 1993! ¡La primera función de la caravana estelar triple A en 1992! ¡Y ahora continuamos haciendo historia! ¡Si Pagano termina haciendo este milagro! ¡Va a terminar en las ligas mayores! ¡En las altas esferas! ¡Escribiendo la historia de la lucha libre con letras de oro! ¡Si es que termina esta playa! ¡Sube a la segunda! ¡Sube a la tercera! ¡Atención! ¡Torre de control! ¡Permiso para despegar! ¡Bueno! ¡Falla! 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 ¡Tiene que aprovechar Psycho! ¡Las costillas compadre! ¡Parece que se han lesionado las costillas Pagano al caer con todo su poder sobre el tambo! ¡Y ahora lo tiene para rendir uno! ¡Gol! ¡Solamente dos! ¡Que no se levanta la gente! ¡Esto no se acaba! ¡El apocalipsis está en su más álgido y cáustico momento! Bueno, Tirantes está entre 50 y 50, ¿eh? ¡No se cae del lado de nadie, eh! ¡Perfecto el Tirantes! ¡Ha sido una gran elección! ¡Es un referi justo y humilde! ¡Ahí está demostrándolo! ¡Y en el año hoy! ¡Y el Psycho fuera, fuera! ¡Aquí le está demostrando el Tirantes! ¡Quién mastica de telado! ¡Y ahora prepara el castigo con esa cama de dolor! ¡Psycho, Psycho, Psycho! ¡Mira las niñas y los niños de tres pesadillas! ¡Boo! ¡Se riega! ¡Es el crujir de la madera! ¡Pero del alma y el corazón de Psycho también! ¡Gol! ¡Pagano estuvo a punto! ¡Pagano estuvo a punto! ¡A nada! ¡Pagano era el dueño de esa máscara! ¡A nada! ¡A unos cuantos segundos! ¡A unas cuantas milésimas! ¡Vean nada más! ¡Cómo se lo lleva hacia atrás! ¡Cómo puede resistir tanto castigo! ¡El cuello, las cervicales, sin duda alguna están rotas! ¡Pero continúa más vivo que nunca! ¡Más hambre! ¡Por el orgullo, por el honor, por la pasión de triunfar en triple manía! ¡Más puas! ¡Por cuidar su máscara! ¡Por sus propios demonios, Rivera! Bueno, aquí está Pagano, que está con toda su violencia concentrada sobre Psycho Clown. ¡Atención! Una lucha solamente así, sin estrategia, puede hacer que el camino cambie en su vida. Yo me estoy desesperando de ver a Pagano, de ver a Pagano que tiene todo, pero quiere destruir y no vaya a llevar. Ya lo tenía más de dos veces y no sé, Pagano, ¿qué le pasa? Está bien que quieras ganar épicamente, pero no te vaya a pesar porque lo estás consintiendo demasiado. Claro, lo está dejando vivir, lo está dejando vivir, a pesar del castigo que ha propinado. Esto ya lo tuvo que haber terminado el ídolo de Ciudad Juárez. Este hombre ídolo también en los circuitos indie de la lucha, de la lucha libre, de la lucha olímpica, de la lucha rica o romana, pero sobre todo extrema. ¡Vean la faz de la dama! ¡Ahí te los dejo, Jesus, porque puede ser el fin! El público vive, 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 vive intensamente todo lo que está ocurriendo en la plataforma y con el alambre de púas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Está loco! ¡Los míos no lo puedo entender! ¡Está loco! ¡Está loco Psycho Claus! ¡Está haciendo una camisa de alambre de púas para lanzarse! ¡Vean el rostro del público! ¡Dos! ¡Frog Splash! ¡Castiga, pero se autocastiga! ¡Y no! ¡Esta dama sufre! ¡Está llorando! ¡La gente está fuera de sí! ¡Viene para el corteo! ¡Está de plano de Pagano! ¡Dos! ¡Correcto, hijo del tirante! ¡Solamente dos! ¡De acuerdo! ¡Y volvemos! ¡Perdón lo insistente! ¡Sí! ¡Dejó crecer de Machado a Psycho! ¡Claro! ¡Y la está pagando con sangre! ¡La está pagando efectivamente rudísimo Rivera! ¡Viene ya este que es! ¡El hijo del tirante! ¡Se dice! ¡Levántense! ¡Somos hombres o payasos! ¡Saludos a la gente que nos sigue en el Pago por Evento! ¡Dulce Beatriz y su novio hasta San Luis Potosí! ¡También! ¡A Memo Serna número 7! ¡Y a su esposa Edna! ¡Vean nada más! ¡A tirantes! ¡Traspasándole una dosis de energía! ¡Una dosis de ánimo! ¡Pagano ya lo tiene en una de las esquinas neutrales del campo de batalla! ¡Va formando una auténtica bisectriz! ¡Bien Pagano! ¡Bien Pagano! ¡Ahí lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Eres mi ídolo! ¡A dónde está el alambre de Cuba Rivera! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Únicamente dos! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es sensacional! ¡Sola arena! ¡Pero no llega el mar, Zúñiga! Bueno, por sus errores de estar jugando con la gente, ahora está pagando caro este, que es el match de su vida, en donde se está jugando la máscara, y donde su oponente es su más grande rival, su peor pesadilla, está apostando la cabellera. Por primera vez detrás de la máscara, podemos ver su rostro sufriendo. ¡No sé cómo vaya a terminar esta batalla, pero increíble forma de entregarse de ambos gladiadores! Hoy, hoy en la duración de esta batalla, dos verdaderos monstruos con una condición física. Si lo hace pagano, no creo que sobreviva Psycho. ¡Este es una auténtica batalla épica! ¡Esquina baja! ¡Directo a donde está el alambre de púas! ¡Impresionante, impresionante! ¡Está chorreando la sangre! ¡Está brotando! ¡Revivimos la gloria, revivimos el pasado! ¡Esto es la locura, Zúñiga! ¡Ahí está! ¡Solamente dos segundos! ¡Se están entregando con alma, corazón, mente! ¡Y todo de lo que están hechos los luchadores en una batalla hardcore increíble! ¡Más allá de lo que puede ser callejero! ¡Hay sangre en el cuerpo de ambos luchadores! ¡De todas partes brota el vital líquido! ¿Quién tiene más resistencia? ¿Quién tiene más paz en su alma? ¡Pagano! ¡No le dudes! ¡Cuántas malditas batallas ha librado Pagano de esta naturaleza! ¡Psycho! ¡Tiene demasiado corazón! ¡Exceso! ¡Ahí va, mírenlo! ¡No, no, qué batalla! ¡La verdad que ya valió la pena! ¡Haber nacido! ¡Bien, mi Pagano! ¡Otra vez con unas super patadas lo impulsa contra esta cama de dolor! ¡Y lo vuelve a estrellar! ¡Cuántas veces lo vimos en las diferentes ciudades! ¡Aquí está la repetición! Alberto Patrón Guerra y Toño Hernández de Mico Elías ¡Todo el equipo está justo! ¡Christian Jaber con todo esto que es el detalle específico! ¡Exacto! ¡Y la toma correcta para que usted no se pierda ningún detalle! ¡Y la toma correcta para que usted no se pierda ningún detalle! ¡Ya! ¡Psycho está lesionadísimo! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Aquí cabe aquel dicho! ¡Me tumba el hambre! ¡Pero me levanta el orgullo! ¡La gente sufre! ¡¿Qué quiere es?! Bueno, pues entonces ¿Qué podemos decir? Las tachuelas Las tachuelas, estaba buscando las tachuelas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Orizaba? ¿Qué le prestó Una encendedora? Una cama con fuego y tachuelas Para castigar a Psycho Clown Lo que fue su primera derrota De 7 hasta el día de hoy Estas pequeñitas se están sufriendo y se preguntan ¿Ahoras va a terminar Este sacrificio Esta locura Esta masacre ¿En qué momento? ¿En qué momento? Continuamos, saludos a Humberto Sendejas A toda la gente que nos sigue Mariana Herrera Los que nos siguen en Pago por Evento Hay tachuelas, tachuelas, tachuelas ¿Y usted gustaría? Esos colores que ustedes observan no es confeti Son tachuelas, Rivera ¿Te gustaría caer ahí? Obvio, pero no Prefiero caer en el torito, Rivera Otra vez En uno de los vértices del campo de batalla Observamos, abróchense los cinturones de seguridad Porque aquí llega nada más y nada menos que Pagano contra Psycho Una auténtica lucha brutal Ahí te los dejo queridísimo Vamos a ver qué sucede desde lo alto Ya hay una trampa letal con tachuelas Y Psycho se levanta Sacando fuerzas de una alma ¡Qué barra! Lo castigan tremendamente con su propia trampa Se entrega y mira También queda masacrado Psycho Clown Los dos están en problemas Pero ahora puede hacerlo Psycho, 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 Psycho Ahí está Uno Le pegó al referee Llega la familia Llega Llegan los de la frontera Llegan los de la frontera Masacrando Psycho Nicho Nicho, Nicho, Ra, Ra, Ra ¿Qué me dices? Sabián Son mis ídolos Los de la frontera Nunca se dejan solos Ponte a rezar Psycho Llegó tu última hora Eh, diga ¿A quién le dejas tu herencia? ¡Ey! ¡Eso es un canón de cicada de Dr. Wagner Jr. ¿Qué está pasando? Está llegando Dr. Wagner Jr. Después de la salida de la familia Fronteriza Ahora arrasa con Damián Y arrasa con el padre de los extremos Nicho, el millonario Lo saca Limpiando la casa perfectamente Y ahora ¿Qué vas a hacer Dr. Wagner Jr.? ¿Con quién está Wagner? ¿A quién viene a apoyar? ¿Con quién está con Paganos? ¿Está con Psycho? ¿Dónde está el referee? Lo notearon ¿Dónde está el referee? Que descalifiquen a Psycho Si viene con Psycho Le hice bien, 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 bien Bien el poder de Dr. Wagner Jr. Transferido ¡Ah! A Psycho Foul, foul, foul Directamente hacia el triángulo de las Bermudas Atención Tiene que aprovechar Pagano ¡Qué bárbaro! Dr. Wagner Jr. No lo puedo creer en su vida Oye Tienes que rendirlo Pagano Ya ríndelo Ya se lo dejaron Y acábalo Ahora, fuera uno ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Esto es increíble! ¡No lo puedo acceder! ¡Me llevo a pipas! ¡Se corta el conteo! ¡No lo puedo acceder! ¡Únicamente dos! Ahora depende de ti Pagano ¡No lo puedo acceder! Ahora, ven lo que está haciendo Pagano Está encendiendo ¡A encender! ¡A encender de gasolina! ¡Lo que está ahí en la... En la... En el cuadrilátero ¡Esto es flamable! ¡Atención! ¡Estamos en fuego! ¡En cualquier momento! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Habrá fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esto es una locura! ¡Aquí! ¡En la Ciudad de México! ¡En el tablón! ¡En el tablón! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡Este es un auténtico loco! ¿Dónde están los bomberos? Bueno, pues aquí está ¡Lista la trampa mortal para Psycho! ¡Donde puede acabarse! ¡Su máscara! ¡Su leyenda! ¡Su incógnita! ¡Ya está! ¡Aquí va a acabar! ¡Todo perfecto y preparado! ¡Oh! ¡Syco se lleva a Pagano! ¡Syco se lleva a Wagner! ¡Y ahora lo tiene todo para ganar! ¡Sí! ¡Ahí está Psycho! ¡Syco tapando! ¡Syco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lo increíble sucedió! ¡Lo impensable ocurrió! ¡Hoy Psycho Clown está ganando la batalla de su vida! ¡Así es! ¡Señoras y señores! ¡Increíble lo que estamos viviendo! ¡Impensable! ¡Pagano pierde la cabellera! ¡Syco Clown gana la cabellera de Pagano! ¡Oh! ¡Y llegan aquí! ¡Morder! ¡Way Monster! ¡Ahí está! ¡Para felicitarlo! ¡Bagner! ¡Es increíble lo que hizo! ¡No puedo creer! ¡Esto corta completamente todo lo imaginable que habíamos visto! ¡No existe ninguna información que nos pueda dar la magnitud de lo que acabamos de transmitir! ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡No lo llevo en el corazón a Julio Rivera! ¡No puede ser! ¡Este final es para locos! ¡Para dementes! ¡Para quienes están fuera de este mundo! ¡Esto es increíble! ¡Jugo Rivera, Jesús Zúñiga y Leonardo Correaño! ¡Todos, todos, todos estamos siendo testigos! ¡Ver para creer! ¡Psycho Clown emerge como auténtico ave Fénix desde las cenizas! ¡Ante un pagano que sin duda alguna vendió cara a la derrota! ¡Y aparece en el campo de la batalla Mortal Clown! ¡También aparece Monster Clown! ¡Esta es la máxima emoción de la caravana estelar! ¡Triple A, silencio! ¡Fuera música, por favor! Wagner tiene que hablar. ¡Antes que nada! ¡Arriba los Wagner Maníacos! ¡Se le voltea durísimo a la gente! ¡Hoy se cumplió el plazo! ¡Hoy me di cuenta de la gran suerte de Psycho! ¡Yo sé que tú ganaste esta lucha! ¡Pero te espera un encuentro más difícil! ¡Un gran compromiso para Triple Manía 25! ¿Qué te parece si Psycho y Bayler se juegan las máscaras? ¡Una lucha! ¡Máscara contra Máscara! ¡Oh, mi Dios, no lo puedo creer! ¡El reto más grande que pueda haber! ¿Qué te parece, Psycho? ¡Máscara contra Máscara! ¡Acepta! ¡Porque vamos a tener un año de experiencia, de conquista, de fuerza, de prepararte para enfrentar a Wagner! ¡Oh, mi Dios! ¡Máscara contra Máscara! ¡Pero se sienta la gran suerte de crédito! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buenos, bueno, bueno! Antonio! ¡Antes que todo! ¡Buenos, bueno! ¡Buenas noches, Ciudad de México! ¿Sabes qué? Ante todo este bonito público Yo, yo, por eso soy el psicópata del ring La potencia mundial de la lucha libre Y por eso, para Triplemanía 25 Te acepto ese reto Tú y yo solos, aquí mismo Máscara contra Máscara Dios mío, ahora ha aceptado el reto Es oficial Y arriba la potencia mundial de la lucha libre Los Psycho 5 Sí, señoras y señores, es oficial Triplemanía 25 presenta Máscara contra Máscara Psycho Clown contra Wagner Jr. Antes que nada, Psycho, te vas con esto, preciado Pero recuerda, tu pesadilla sigue siendo una fiesta Y mi payaso, no hay fiesta ¡Qué gran función! Observamos a través de pago por evento a través de Televista Deportes Esto es gala, hermano Esto es historia pura Historia pura y escrita Con letras de oro, Jesús, ya nos vamos Y así, Psycho, señoras y señores Con este final dramático, rompe la maldición Se lleva la victoria más importante de su carrera Al vencer al rey de los extremos Pagano Hoy no hay duda La fiesta es del nuevo ídolo Y dueño de la cabellera Del ídolo juarense Psycho ahora Somos todos Totalmente payasos ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar!